Hola, soy Shady y voy a cantar la canción de Corre de Jessy Joy. Digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre, tan predecible, ya, ya me lo sé. Así que, corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que, corre como siempre, no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Digo lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre, tan repetido, ya, no, no te queda bien. Así que, corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que, corre como siempre, no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual. ¡Gracias! 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 Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual